Saber que estás embarazada es en muchas ocasiones un gran regalo que hace en la vida de una pareja una celebración. La situación más fuerte de toda esta maravilla de acontecimientos es el momento del alumbramiento, en donde el hijo saldrá al mundo y se tendrá la oportunidad de conocer y empezar a compartir una vida junto. Existen diferentes maneras de dar a luz, tanto naturales como artificiales o con ayuda, como el parto en casa, que es aquel en el que se decide dar a luz de manera natural con ayuda de un médico o una enfermera de la comunidad de su hogar. Esto suele ser más cómodo y le da al bebé un ambiente más tranquilo e íntimo. Por otra parte está el parto en cuclillas, una manera de dar a luz que algunas personas encuentran difícil, ya que, aparte de tener el dolor del alumbramiento, es una posición un tanto incómoda. Sin embargo, es de gran ayuda porque la gravedad hace que el trabajo sea más fácil para la madre. Asimismo, te presentamos la hipnoterapia, la cual te llega a controlar el propio cuerpo y las sensaciones que se dan durante el trabajo de parto, donde la mujer llega a auto-hipnotizarse y logra así que las sensaciones no sean tan estresantes, ni para ella ni para el bebé, facilitando el trabajo de los dos. Otra técnica de parto es bajo el agua. Este ayuda al trabajo de parto ya que el agua, que debe ser tibia, relaja los músculos de la mujer, haciendo el alumbramiento menos doloroso. Otro que es utilizado es el parto por cesárea, el cual es un procedimiento que muchas veces es inevitable, ya que en una situación de embarazo riesgoso, dar a luz de forma natural pone en riesgo la vida tanto de la madre como del bebé. Y por último está el parto asistido. Es cuando el doctor utiliza una ventosa para extraer al bebé del útero, ayudándole a la madre a evitar el trabajo de pujar. No cabe duda que todas las maneras o técnicas de parto son hermosas, ya que el resultado final de esos largos nueve meses es la llegada de este hijo o hija. Gracias por ver el video.